Muy buenas chicos, bienvenidos a Ptotal. Lawrence Stroll hizo una inversión gigantesca en la Fórmula 1, comprando primero a Force India, comprando la mayoría del accionariado de Aston Martin, trayendo a la legendaria marca inglesa a la Fórmula 1, construyendo unas instalaciones de máximo nivel y última tecnología, con nueva fábrica, túnel del viento, simulador, valoradas en más de 200 millones de libras, fichando a los máximos exponentes de cada sector, incluyendo a Vettel, Alonso, Martin Wittemars, Eric Blanding, Dan Fallows, consiguiendo un acuerdo con Honda para ser sus socios a partir de 2026, y como hombre de negocios exige resultados, y los quiere ya. El comienzo de 2023 fue alentador, creyó que por fin se empezaban a ver los frutos de toda esa inversión, de todo ese esfuerzo, y todo iría evolucionando hasta acabar en el objetivo natural de su creación, que es luchar por el campeonato del mundo, llegar al punto máximo de valoración y vender. Porque es un hombre de negocios, porque esto es una inversión, no lo olvidemos. Pero la pobre eficacia evolutiva en 2023, un inicio de 2024 flojo y una continuación peor aún, han llevado a Aston Martin de conseguir, con Fernando Alonso, que ha sido su líder inquebrantable, de los seis podios en las seis primeras carreras de 2023, incluso con una opción de victoria en Mónaco 2023, a volver a la zona media de la parrilla. Con la sensación, nuevamente, de que cada paquete evolutivo que se introduce es un paso hacia atrás, o al menos es un paso hacia atrás respecto a sus rivales. Y esto ha llevado a Lorenz Stroll a terminar de explotar, según informa Motorsport Total, tras el gran premio de la Emilia Romagna, estaba que se subía por las paredes, ya que no se cumplieron las previsiones nuevamente de avance de las nuevas piezas, hablándose ya de problemas de correlación, llamando a presentarse personalmente ante él, a Dan Fallows y Mike Crack para que asumieran responsabilidades. Dicen que está muy descontento, ya que no se están cumpliendo con las expectativas, ni que él tenía en su cabeza, ni que le habían informado, e incluso podríamos ver rodar cabezas inminentemente. La gacheta de los Port informa que estarían considerando prescindir de los servicios de su actual team principal. Él sería la primera cabeza rodante, Mike Crack, al no estar satisfecho con su falta de liderazgo. Y yo tengo que confesar, ya lo he comentado en más de una ocasión, que si bien no creo que sea el principal problema de la estructura, tampoco me ha gustado nunca como team principal, tengo que reconocerlo. Creo que le falta precisamente liderazgo, que no es el líder natural de un equipo tan potente como pretende ser Aston Martin en el futuro. Aunque simplemente esté ejerciendo la función de casi un relaciones públicas y verdaderamente las decisiones importantes las tome Martin Whitmars en la sombra. Y habría sacado la chequera a pasear, según Motorsport Total, Lorenz habría lanzado una oferta en firme, tanto a Pierre Guachet como a Adrian Newey testeando a la creme de la creme técnica de Red Bull, siendo ambas ofertas rechazadas por los dos. La de este segundo ya conocíamos su rechazo, y también que era histórica, era de proporciones astronómicas. La del primero lo presuponíamos, ya que recientemente ha firmado la renovación con Red Bull. Pero como vemos, se está tratando de reforzar las áreas donde ve debilidad, en este caso en el departamento técnico, al no ver un rumbo fijo y claro. Ante estos rechazos, el punto de mira ha cambiado, y el objetivo ahora sería Mattia Binotto. Ya hay varios medios que lo relacionan con Aston Martin, el exdirector técnico de Ferrari y team principal de la marca italiana. Habrían presentado ya una oferta a Mattia para ficharlo, y que pueda incorporarse inmediatamente a las filas verdes. Ocuparía el cargo de director técnico, sustituyendo a Andy Green, tras la marcha del veterano ingeniero, y supervisando a Dan Fallows como un superior, centrándose en la estructura técnica y trabajando codo con codo con Martin Wittemars. Martin en la parte deportiva y Mattia en la técnica. Hay que decir que me parecería un fichaje descomunal, de lo más top que puedes conseguir, que esté disponible en el mercado, o incluso de cualquier equipo, debido a la experiencia, que es algo que necesita Aston Martin en estos momentos. Casi 30 años en Ferrari, y su habilidad técnica como team principal es nefasto, no tiene capacidad alguna de liderazgo, como lo demostró en Ferrari, pero como técnico es un jodido genio. Ya lo pudimos comprobar, trabajando en los motores V10 de Ferrari, que eran tremenda joyaza, y como director técnico desde 2016, cuando lo ascendieron, viendo un salto cualitativo exponencial en la escudería italiana, devolviéndoles a la lucha, según los principales artífices de ello, a la lucha mundial en 2017-2018, con aquellos SF70 y SF71H a la vanguardia, estaban de la Fórmula 1, volvieron a ser la guía, el punto a seguir, el punto en el que fijarse para hacer tu coche, repescarlo para una función meramente técnica, creo que reforzaría seriamente un departamento altamente cualificado, como el de Aston Martin, pero falto de experiencia y desordenado, tras tantas idas y venidas, para optimizarlo y prepararlo, ante el estreno a finales de año de su nuevo túnel de viento, y la llegada en 2026 de Honda como sociomotorista, que son dos pasos esenciales para el paso definitivo de Aston Martin hacia la parte alta de la clasificación. Precisamente, a Lorenz Stroll le ha faltado algo que también es crucial en la Fórmula 1 y que también necesita a Aston Martin, que es paciencia, es como ficho e invierto a lo bestia y mañana quiero el resultado. No, esto lamentablemente no funciona así. Aston Martin sigue necesitando tiempo, necesita a alguien como Binotto que vendría de lujo para optimizar y poner orden en un departamento técnico poco experimentado e ineficaz, para que la nueva fábrica a la que se acaban de mudar, recordemos, vayan dando también sus frutos, el empezar a trabajar en su propio túnel de viento, a final de año esto va a suceder, recordemos que siguen usando el de Mercedes, el empezar a fabricar su propia mecánica, sus propias suspensiones, ya que siguen usando las de Mercedes, que se pasa por alto, pero me parece algo indispensable en su ascenso a la cima y obviamente la llegada de Honda como sociomotorista. Hasta que todos estos ingredientes no estén, para los últimos falta un año y medio, parece que se han dado con un techo difícil, muy difícil de romper y está provocando todos estos problemas. No está mal el seguir reforzando en áreas, además que necesitan de ese refuerzo, pero siguen precisando de tiempo porque hay cosas que todavía no están activas y que hacen falta para una lucha en la que hay que ser tan precisos para batir a escuderías de máximo nivel y ya bien asentadas, como Ferrari, como Red Bull, como McLaren ahora. Porque McLaren sí estará utilizando el motor Mercedes, pero es lo único que pilla de Mercedes. Tiene sus propias suspensiones, tiene su propia caja de cambios, tiene su propio túnel de viento, es una escudería totalmente independiente, que lo único que utiliza es la unidad de potencia Mercedes. Y eso todavía ni está en Aston Martin, lo que les limita muchísimo. Si bien es cierto que el desempeño actual debería ser algo superior, como mínimo, teniendo en cuenta la base que construyeron en 2023, especialmente no tendrían que tener problemas tan graves como la falta de eficacia evolutiva, que tira por los suelos el trabajo hecho previamente, el daño es doble. El año pasado llegaron pocas piezas, y éste llegan muchas, pero coinciden en que no dan los resultados esperados. Falta tiempo para que madure, para que haya ciertos elementos que aún no están que estén. Falta optimización y un liderazgo público más férreo. Binotto con la segunda ayudaría masivamente. Aún esta 2026 no será completada del todo cuando se rompan lazos definitivamente con Mercedes y sean independientes. La salida de My Crack, si colocan alguna pieza potente ahí, podría ser la solución de la tercera, aunque tampoco es tan importante. La primera es inevitable. Bueno, y ya me dejó lo verlo Ancestrol para otro día, que eso también parece inevitable, hasta al menos que Honda meta presión, como comentaron. Y mira que han tenido oportunidades en este mercado de pilotos, es más, está Sainz disponible todavía, es que es surrealista, que ni negocien por nadie, que ni negocien por Carlos Sainz cuando lo tienen ahí al alcance de su mano, y tendrían él no solamente el presente, sino algo de futuro asegurado. Y parece una tontería, pero creo que esto Lancestrol espanta a figuras tan reputadas como Adrian Newey al no ver el proyecto como del todo serio, continuando con ese lastre porque es el hijo de, y no le faltaría razón, pensando así. Veremos, pero tras los pésimos resultados de estos últimos grandes premios, la paciencia a Laurence Stroll se agota y se vienen decisiones. Esperemos que no se le vaya a la cabeza, porque podría ser perjudicial para el equipo, no hace falta en cambios radicales, no se necesitan salidas y alguna llegada más, para apuntalar un futuro que no ha cambiado, que sigue apuntando a ser brillante, porque todas las piezas van a llegar a su lugar tarde o temprano, pero un presente que cada vez es más incierto, no casando lo que necesita Stomartin con lo que necesita Lawrence, que es presente como buen hombre de negocios, porque tarde o temprano, más pronto que tarde, venderá para sacar beneficio de esta inversión. Tenéis en la descripción el link de F-Total Store, la tienda oficial del canal. Atención, estamos de liquidación, con todo el merchandising disponible en la tienda y en oferta hasta final de existencias, así que aprovecha y llévate lo que necesites de tu equipo o piloto favorito, ya sabéis, con envíos a todo el mundo, seáis de donde seáis. Déjame en los comentarios qué opináis, suscribíos, dejad vuestro like y nos vemos en el próximo vídeo, chicos, hasta luego. ¡Suscríbete al canal!